Hola, mi nombre es Melisa y soy parte del Departamento de Adquisición de Talento en DXY Technology, Costa Rica. DXY Technology ha sido una empresa que me ha permitido tener nuevos conocimientos y aprendizajes en busca de mi crecimiento profesional. Y es por esa razón que quiero invitarlos a que conozcan un poco más acerca de DXY Technology y adicional, puedan visualizar las diferentes oportunidades laborales que tenemos para ofrecerles. Así que, ¿qué esperan? Únense a nuestro equipo, DXY Technology. ¡Gracias!